Y ahí te va Virgencita de Guadalupe, nuestro mariachi cantándole a la Reina de México, ¡sí señor! ¡Puros consentidos de México! ¡Ajáí! Buenos días Paloma Blanca, hoy te vengo a saldar, saludando tu belleza, en tu reino celestial. Eres madre del Creador, y a mi corazón encanta, gracias te doy con amor, buenos días Paloma Blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar, porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura sencilla y sin mancha, de gusto recibe mi alma, buenos días Paloma Blanca. Y va pa' ti Virgencita de Guadalupe. ¡Qué linda está la mañana y el aroma de las flores! Despidé suaves olores, antes de romper el alba. Mi pecho como su pana, gracias de la madre mía, en este dichoso día, antes de romper el alba. Cielo azul, yo te convido, en este dichoso día, a que prestes tu hermosura, a las flores de María. Madre mía de Guadalupe, danos ya tu bendición, recibe estas mañanitas de humilde corazón.